Hablando de felicidad, cuanto la deseamos todos, buscando la felicidad, de cabeza andamos todos, hablando de fraternidad, que pocos han conseguido, deseando la fraternidad, cuánto tiempo hemos perdido. Ser feliz es casi imposible, siempre existe el inconveniente, ser fraterno casi inalcanzable, siempre hay un hermano que miente, hablando de la libertad, que difícil es ser libre completamente, buscando la libertad, más te vale mostrarte discretamente, y hablando de la familia, hay de todo, como en boutique, hay familia que vale la pena, pero existe otra que rompe el sistema. Ser feliz es casi imposible, siempre existe el inconveniente, ser fraterno casi inalcanzable, siempre hay un hermano que miente, hablando de la libertad, que difícil es ser libre completamente, buscando la libertad, más te vale mostrarte discretamente, y hablando de la familia, hay de todo, como en boutique, hay familia que vale la pena, pero existe otra que rompe el sistema. La libertad es un sueño que a veces, te hace preso y no la consigue, la familia es algo ya impuesto, hay amigos que son más que eso.